La marea blanca, compuesta por miles de profesionales sanitarios, ha vuelto a las calles de Madrid para manifestarse en defensa de la sanidad pública y en contra de las recientes reformas promovidas por la comunidad, que culminaron el pasado 27 de diciembre con la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales, que permiten ampliar la externalización de la gestión sanitaria. Parte del dinero que tiene que estar destinado a la sanidad pública, donde se hace toda la investigación, donde se hace toda la formación de los residentes, parte de ese dinero se va a ir fuera, se va a ir a capital extranjero y a capital de manos privadas. Entonces, no estamos en contra de la sanidad privada, que cada uno invierta en un hospital y que haga su sanidad privada, pero no la sanidad pública, estamos en contra de la privatización de la pública. Pese al frío y la intensa niebla de la capital, la marcha ha arrancado con una gran pancarta a su cabeza, bajo el lema, la sanidad no se vende, se defiende. Vamos a seguir defendiendo la sanidad pública como la que hemos tenido hasta ahora, la que era un buque insignia de la sanidad española y vamos a seguir luchando por todos los métodos que podamos. Manteniendo la presión para que nos sigan haciendo caso, porque creemos en esto y creemos que todavía podemos dar mucho más. O sea, todavía no hemos dicho la última palabra. Si seguimos juntos y seguimos luchando, seguro que conseguimos algo. Tras el paro navideño, el colectivo insiste en que seguirá informando a la ciudadanía de lo que está sucediendo con la sanidad pública, un patrimonio que hasta ahora era de todos. Seguimos manifestándonos, seguimos reclamando lo que creemos que es nuestro, seguimos reclamando la dignidad, no solo de los médicos, sino la dignidad de todo Madrid, de todos los pacientes. Eso es lo que reclamamos, que no nos dejemos vender, que no se dejen comprar. Los ciudadanos están con nosotros, no ha habido prácticamente ningún tipo de queja, no ha habido ningún tipo de problema con los ciudadanos. Ellos han comprendido que estamos luchando por algo que es para ellos, para todos los ciudadanos. Este martes se entregarán las dimisiones que anunciaron algunos directores de centros de salud de la Comunidad de Madrid y los sanitarios ya han confirmado que continuarán con las protestas.